Ya estamos en vivo, en directo, en el aire, por fin. Bienvenidos, bien hallados. Mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de mercados financieros. Vamos a comenzar la sesión de la tarde sin más dilación. Hoy es 21 de enero 2019 y hoy es lunes, lo que significa que vamos a trabajar la psicología. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de la ejecución de un sistema. ¿Qué ejercicio os propongo para hoy? Es un ejercicio muy interesante que os animo a que hagáis todos. Voy a compartir la publicación bien. Ya sabéis que siempre dejo unos minutos de cortesía. Bien, ya estamos. Ya he compartido la publicación. Os animo a que hagáis lo mismo. Chicos y chicas, voy a leer el aviso legal y de riesgo, como hago siempre, porque ya sabéis que operar Forex, CFDs o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todo el mundo, solo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir esos riesgos económicos, jurídicos u otros que pueda haber involucrados. La información aquí presentada no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni son señales, ni nada de nada. Es educacional. Bien, queridos amigos, ¿qué toca hoy? Hoy voy a hablar de la sesión, en la sesión de psicología voy a hablar de la ejecución de un sistema muy importante. Voy a saludar primero a Jesús, Rafa, José, Kiko, Miguel Ángel. Buenas, Rafa, con las pilas puestas así me gusta, Jenny, Jowel, Moisés, Juan, Miguel, Luis, específicamente para vos, que me lo has pedido antes y ya te contestaré al comentario con calma. Esta sesión te puede ayudar, creo, Luis, querido amigo, Orlando, bienvenido, Kiko, Adri, Jonathan, Sebastián, César, bendiciones, Carlitos, gracias, un abrazo, Joaquín, Fernando, listo, Mireya, Osmin. Oscar, dice, antes de iniciar, respecto a esta mañana, ¿eso lo haces con todos los pares? Lo hago con los futuros de las divisas, Oscar, con los futuros de las seis divisas más importantes. Euro, dólar, libra, canadiense, yen, australiano y neozelandés. Son siete. Me falta el franco, quizás, he dicho el franco, y el franco suizo, ¿vale? Hola a todos los compañeros, hola, Lu, feliz lunes. Entre los primeros, maestro, atender la frase del día, lo único que se debe compararse es al ti mismo de ayer. Muy buena frase. Me gusta esa frase. Bien, todo bien, Joaquín, gracias. Gracias, Mireya, buenas tardes, Carlitos, aquí atentos y felices de compartir contigo. Perfecto, chicos y chicas, bien. Hoy os traigo algo nuevo que no hemos hecho nunca, pero lo vamos a hacer hoy. Nos vamos a dedicar toda la sesión a hacer lo mismo, que es esto, lo siguiente. Primero, ejecución, ¿qué necesito? Vamos a hablar de ejecutar un sistema a la hora de la verdad. ¿Qué necesito? Bueno, lo primero que necesito es una meta, un sueño o un objetivo. Eso es lo primero que necesito, la verdad. Hola, Oscar, bienvenido. Hola, Mario, acabamos de empezar. Necesito una meta, un objetivo, un sueño, algo. Si no tengo eso, no hay nada que me vaya a sustentar, que me vaya a motivar, que me vaya a empujar a navegar el mar de los mercados, el océano del trading, que es un océano que a veces tiene tormentas complicadas. Entonces, no es fácil si no tenemos una motivación, si no tenemos un, como digo, un objetivo, una meta o un sueño. Yo he puesto aquí uno que vais a ver ahora, que es simbólico, pero para que entendáis que esto es muy, muy importante tener el objetivo. Bien, ¿qué más necesito? Necesito un plan de trading mecánico, claro, sencillo y fácil de ejecutar. Eso es muy importante. En este caso va a ser mecánico, más adelante cuando vayáis perfeccionando vuestras capacidades y vuestra experiencia como traders, podréis complicar un poco el sistema. Pero al principio, lo mejor que podéis hacer es tener un sistema sencillo, mecánico, claro, que quepa en una hoja de trading, que no ocupe mucho en una hoja de papel. No necesitáis escribir un libro, no hace falta que sea un trading plan de mil páginas. De hecho, mucha gente cree que los sistemas más complicados ganan más dinero y eso es una absoluta tontería. Es decir, no tiene por qué un sistema que sea sencillo, no tiene por qué ser un mal sistema. De hecho, lo contrario, los mejores sistemas suelen ser sencillos. Después, ¿qué necesito? Las cinco leyes fundamentales del trading. Eso es fundamental. Por eso se llaman así, ¿no? Necesito las cinco leyes fundamentales del trading que yo tengo aquí y ahora os voy a enseñar. ¿Qué necesito también aparte? Una herramienta para practicar esa ejecución o lo que yo llamo un forward test, que se llama. ¿Vale? ¿Bien? ¿Listos? Perfecto. Pues vamos allá. Y el objetivo es hacer 20 trades. ¿Algún ejemplo de plan puede ser? César, no voy a enseñar el plan ahora, pero vas a ver mi ejemplo de plan que está aquí. Lo he puesto aquí porque me vas a ver ejecutarlo y lo vas a tener muy claro. ¿Vale? Miguel dice, entre más simplificas tu plan de trading, mejor. Mejor tira a la hora de operar. Chicos, siempre lo he dicho, lo voy a volver a repetir, hace mucho que no lo digo. El trading es la cosa más fácil de complicar y más difícil de simplificar. Es muy fácil complicarlo, empezar a añadir historias, empezar a complicarte. Y simplificarlo es difícil. Por eso, para mí, mi frase favorita, ya sabéis cuál es. La simplicidad es la clave del éxito. Hola Manuel, César, bienvenidos. César, vas a ver el ejemplo del plan de trading ahora. Pero primero el sueño. Y voy rápido para que nos dé tiempo a operar lo máximo posible. ¿Cuál es el objetivo, meta o sueño que yo he puesto aquí? Es este. Es algo simbólico. He puesto un barquito navegando con tu familia, por ejemplo. Este es un poco el sueño, digamos, que yo voy a plantear aquí. Es decir, es importante tener un sueño. Es decir, pues yo, mi sueño es, pues, comprarme un velero y dar la vuelta al mundo con mi familia, por ejemplo. O navegar tres meses con mi familia o lo que sea. Es ese pequeño sueño, tener un velero, irte a la mar, pasar de todo, hacer lo que tú quieras. He puesto ese ejemplo. Es algo simbólico, metafórico. Cada uno puede tener su sueño, enviar a mi hijo a la universidad, comprarme un castillo, comprarme un mono. Cada uno tiene el sueño que quiera, ¿de acuerdo? ¿Entendéis? Ir a África a poner pozos con el dinero del trading. Cada uno puede elegir su sueño. Si ese sueño tiene en cuenta los demás y es un sueño loable y un sueño positivo, adelante. Pero tenéis que tenerlo, ¿eh? Tenéis que tenerlo. Es decir, tenéis que tener el sueño. Puesto ahí. Una foto, en el papel, en la pizarra, en el plan, en vuestra meta. Tenéis que tener un sueño. Si no tenéis un sueño, una meta, un objetivo, este ejercicio no vale. ¿Listos? Primero, tengo el sueño ya aquí. Cada uno que piense un momento y busque su sueño. Y si no tenéis un sueño, dedicar una hora o una semana o un mes de vuestra vida a buscar ese sueño. Creo que es importante, ¿no? Nuestro sueño, nuestra vida. Bien, seguimos. ¿Qué más necesito? El sistema. Mira, César, aquí tengo el ejemplo de mi sistema. Mira, mis sistemas son tres reglas. Tiene alguna cosa más, pero van a ser tres reglas aquí. Fíjate qué tontería. Ya está, ese es mi sistema, César, ahí lo tienes. Para todos vosotros, traders. Un impulso y un descuento al Fibonacci. Una salida con la extensión de Fibo. Voy a salir en la extensión de Fibo. Lo que eso hace que sea mecánico. La salida es siempre el primer toque a la extensión de Fibo. Lo voy a ejecutar en una hora y el Stop Loss va a ir al otro lado del Fibo. Bien, mi riesgo va a ser un 1% siempre por trade y voy a hacer un mínimo de 20 trades. ¿Listo? Es a lo que iba justo ahora, Rafa. Vamos poco a poco. Estoy hablando de todo lo que tenemos y lo que necesito. De momento, el sueño lo tenemos. El sistema, yo lo tengo. He puesto este sistema. También lo mismo digo simbólico, pero que a mí me gusta y lo voy a aplicar ahora en este ejercicio por la sencillez que tiene, pero podéis cambiar y usar obviamente cualquier sistema. Lo que quiero es que os quedéis con el ejercicio, más que nada. Rafa dice, ¿puedes recomendar una herramienta para practicar la ejecución? Esto lo vamos a ver ahora. Joaquín dice, el mío te lo cuento, sacarme el bachillerato científico, tener tiempo para prestarte parte de mi atención. Pues mira, ya lo tienes. Fantástico. Cuanto más claro, específico y conciso sea el sueño, mejor, más fácil será conseguirlo. Ya tengo el sistema, César. ¿Qué te parece? ¿Es muy largo el plan? Es bastante corto, son tres líneas. Listo. Y ahora, las cinco leyes fundamentales. Esto lo necesito, está claro. Luis, esto es el problema. Este es el kit de la cuestión. La solución y el problema está aquí. Esto es lo que necesito también para el ejercicio. Las cinco leyes fundamentales del trading propuestas por Mark Douglas en su día en el libro Trading en la Zona, que son las cinco leyes siguientes. La número uno, puede ocurrir cualquier cosa en cualquier momento. Número dos, no necesito saber lo que va a pasar para ganar dinero. Número tres, hay un reparto aleatorio entre ganancias y pérdidas para cualquier sistema de trading. Número cuatro, una ventaja o sistema solo implica la mayor posibilidad de ocurrencia de un suceso sobre otro. Y número cinco, cada momento en el mercado y en la vida es único. Por lo tanto, estamos haciendo historia. Así que aprovecharlo. ¿Qué tipo de historia queréis que se escriba vuestra? ¿Estaba en casa, en el sofá, viendo la TV todo el día o era una persona excelente que siempre se salía de la zona de confort y empujaba a él mismo y a su gente a alcanzar cotas mayores de alegría, salud, abundancia? ¿Eh? Vosotros decidís. Vale. Carlos dice buen día, maestro, desde Colombia. Con amor y felicidad. Pues con semejante eminencia y el trading se ve más sencillo. Gracias, Tocayo. Yo también os quiero a toda mi gente de Colombia. Bien. Tengo todo. Sueño. Tengo el plan. Tengo las cinco leyes fundamentales y tengo la herramienta que voy a usar para practicar la ejecución. Forward test. ¿Cuál es la herramienta que voy a usar para eso? Se puede usar el MetaTrader de una manera un poco menos eficiente porque me gusta algo menos. Ir atrás en el tiempo, en una hora o en diario y cada uno en el time frame que quiera. Y ir atrás a un tiempo en el... Iba a dejar que eligerais unos pares. Voy a empezar con el euro dólar. Luego podéis elegir otros pares. Pero tenéis que ir atrás en el tiempo. Eliminar esto de arriba de desplazamiento automático para que no vaya el gráfico otra vez al final. Ir a la izquierda todo lo máximo posible. Yo lo he hecho en el MetaTrader muchas veces. No es lo mejor. Lo sé. Lo más óptimo. Lo digo por Rafa. Y aquí si presionáis la tecla F12 va a pasar una vela cada vez aquí a la derecha. Aquí a la derecha si presionáis el F12 va a ir vela por vela. ¿Vale? Fijaros aquí a la derecha. ¡Epa! Aquí a la derecha del todo y presiono con F12 va a ir vela a vela. Bien. De esa manera yo puedo hacer lo que es el Forward Test. Que se dice que es a partir del data que tengo aquí de septiembre del 2017. Que yo no me acuerdo en una hora cómo estaba el oro. Voy a ejecutar mi plan y mi sistema como si estuviera ejecutándolo en real. En tiempo real. ¿Vale? ¿Me seguís o no? Esto es muy importante este ejercicio. Pero yo no lo voy a hacer aquí. Lo voy a hacer en TradingView. ¿Por qué? Porque el TradingView tiene una aplicación que yo le doy al play aquí y me reproduce no vela por vela sino que el precio se mueve un poco más real como si yo estuviera adelante. ¿Vale? ¿Listo? Rodrigo, te digo, puedes para leer el tema de lo del Brexit y demás puedes entrar en cualquier página de noticias, fxstreet.es, que es española. Puedes entrar en, no sé, el confidencial, cualquier periódico o página de noticias. Puedes entrar en Bloomberg, Reuters, New York Times, en la BBC, cualquier sitio de estos vas a ver todo lo que ha dicho Teresa May. ¿Vale? ¿Y cómo va? Pues de momento no quería mezclarlo. Puedo leer un poco de lo que haya dicho, pero... Ha dicho que... Voy a leerlo, venga, porque ha sido importante, ¿vale? Y ya empiezo con el ejercicio. Teresa May ha dicho que tiene el derecho, tienen el derecho de un no acuerdo si... Un momento... Dice que es muy poco probable que espera que la Unión Europea extienda el artículo 50 si no tienen un plan. Entonces está diciendo que si quieren que se alargue la fecha por parte de Europa del 29 de marzo, necesitan presentar un plan a Europa. Tienen más reuniones esta semana. Un segundo referéndum dice que daría fuerza a los nacionalistas, pero creen que no tendría mayoría. No quieren reabrir el acuerdo de Belfast, problemas con Irlanda y la frontera. Va a preguntar fuera del gobierno. Va a preguntar al Parlamento. Va a intentar aplicar una ley que tengamos que pagar un impuesto los ciudadanos europeos para registrarnos en Reino Unido, pero que no quiere revocar el artículo 50 y que sí que quiere... No quiere un segundo referéndum, que quiere continuar. Están tratando de llegar a un acuerdo con Irlanda sobre la frontera. No ha dicho nada muy claro si soy sincero. Lo que estoy leyendo aquí, si te soy sincero, bastante papel mojado, agua mojada y no se ha movido mucho la libra. Así que échale un vistazo, Rodrigo, en los medios y lo lees un poco. Bien, vamos a empezar el ejercicio. La visualización creo que también es clave. Dice Miguel, si quieres llegar desde el punto A hasta un punto B, debes de visualizar cómo sería ese punto B, ya que ese punto es a donde tú deseas llegar. Si no tienes claro a dónde vas, básicamente vas por la vida caminando en círculos. Estoy de acuerdo, Miguel. Necesitamos saber a dónde vamos. Osmin dice, ¿se puede usar una plataforma que ofrezca Market Replay o simulación? También, obviamente, se puede usar una plataforma que ofrezca este mismo servicio parecido a lo que hace aquí TradingView. ¿Vale? Sí, la verdad es que tengo buenas vistas aquí, Joel. Tengo buenas vistas. Como digo, iréis viendo cómo se va oscureciendo, porque Madrid todavía oscurece pronto, es invierno y ya está empezando a oscurecer, pero tengo buenas vistas. Bien, vámonos, chicos y chicas. Bien, tengo todo, ¿no? ¿Tengo el sueño? Sí, tengo el sueño. ¿Tengo el sistema? Sí, tengo el sistema. ¿Tengo las cinco leyes? Las tengo. Perfecto. Vamos a trabajar. A grosso modo voy a comenzar. Entonces, yo ya tengo muy claro lo que quiero ver. Un impulso, un descuento, salir, entrar, salir en la extensión y hacer 20 trades. O sea, es que esto es hacer trading. Bien, primer impulso que marco aquí. Esperar un momento. Primer impulso. La entrada ya ha sido dada, por lo tanto, ahí ya había tocado, esa era mi entrada. Tengo que esperar, no hay nada que yo pueda hacer. Tengo que esperar otro impulso en cualquier dirección y ese es mi trabajo. O sea, ahora mismo mi trabajo es no hacer nada. Segundo impulso. Para mí esto constituye un impulso con fuerza. Esto es el 15 de enero de... ¿de que esto es del 2019? ¿Puede ser? Puede ser, pero aún así lo voy a operar igualmente. ¿Vale? Da igual. Ya me iré más hacia atrás. Porque estoy viendo aquí que es enero del 2019, pero no me importa. Para que veáis el ejercicio. Puede haber un primer trade aquí. Impulso bajista. Yo voy a poner mi venta. Bien. Ahí está mi venta. Mi take profit todavía no está claro. Mi venta está ahí. Voy a darme un segundo a ver si me está dando abrir ganancias. Me lo está dando al revés. No. Algo he tocado, chicos. Algo he tocado. Esperad un momento. Tienes que tener paciencia porque el trading view a veces no es lo más... Fijaros, ahí me hubiera dado entrada. Vamos hacia atrás. Voy a ir a diario. Y también os enseño a hacer esto. Ponéis aquí arriba repetición. ¿Vale? Veis que pone repetición arriba. Selecciono repetición en trading view. Cualquier par de forex. Y voy a irme hacia atrás. Quiero ir a una época en la cual yo no me acuerdo de que estaba haciendo trading, pero que no me voy a acordar de cómo se movía el precio en intradía. Por ejemplo, aquí abajo en 2012. Ya estoy en 2012. ¿Lo veis? Vale. ¿Y ahora qué pasa? Que no lo quiero hacer en diario. Quiero ir a una hora. Entonces voy a seleccionar una hora. Me vuelve a llevar aquí atrás. ¿Cómo podríamos hacer esto? Un momento, por favor. Antes había funcionado perfectamente. Voy a cargarlo en una hora y me voy hacia atrás en una hora. No tengo problema. Darme un segundo. Ya estoy en 2017. Va muy rápido, pero quiero que lo veáis porque así vosotros también podéis usar este tipo de herramientas. Está cargando el precio. Aquí mismo me vale. Bien. Vamos a dar al play a ver si funciona. Funciona. Yo ya sé que ha caído aquí porque lo he visto caer. Tengo que ser realista. Este precio no voy a operar. Ya está funcionando como si yo estuviera adelante y ahora tengo que tener paciencia y tengo que esperar. Tenéis que tener en cuenta que esperar es una gran parte del trading. Esperar, meditar, no hacer nada. Ahora está bien. Es del 2017. Enero de 2017. 2 de enero. Yo no voy a operar. Voy a estar esperando. Voy a estar esperando. No voy a hacer nada. Es realista. Yo el día 3 de enero no opero. No voy a operar. Es lo que hay. Primer impulso bajista. Lo había visto ya en el gráfico antes. Por lo tanto, tampoco lo voy a operar. Pero a partir de ahora, cualquier impulso que tenga, voy a buscar entrada. Y me voy a comportar como si lo estuviera haciendo en real. Y cada vez que ejecute, voy a tener aquí a la izquierda las 5 leyes fundamentales. Y me las voy a recordar a mí mismo cada vez que haga un trade. Es muy importante la repetición. Vamos a ver si hay un impulso bueno. Necesito velocidad para este sistema. Que haya momentum. Velocidad de momento. Poca cosa. Ahí hay algo de velocidad. Se podría cualificar como un trade. Del mínimo al máximo. Vamos a ver cómo se comporta. Vamos a ver cómo se comporta. Está haciendo otro nuevo máximo. Debería de ajustar mi FIBO. Es muy grande. Es muy grande esta entrada. Que hay que medir también. Cada uno os va a valer para seguir aplicando. Y decir, ah, vale. Pues cuando tenga una duda. De que mi stop loss es más grande de X. Esa duda la voy a trasladar y la voy a convertir en una regla de mi plan. Es decir, cuando el FIBO sea muy grande. Yo me voy a esperar a que el precio entre dentro. Y cuando sea rechazado entonces sí que voy a entrar. Pero no voy a entrar directamente. Voy a esperar a que entre dentro del FIBO. Tengo que esperar a que entre dentro del FIBO. Ha habido una entrada. Fijaros qué entrada, ¿eh? Fijaros qué entrada. ¿Estáis conectados? Hola Jesús. Yo creo que no tiene coste, Jesús. Fijaros, fijaros, ¿eh? Primera entrada que me pierdo por añadir esa regla. Pero tenéis que tener en cuenta lo siguiente. Puede ocurrir cualquier cosa. En cualquier momento. No necesito saber lo que va a pasar para ganar dinero. Hay un reparto aleatorio entre pérdidas y ganancias. Una ventaja solo indica la mayor posibilidad. Cada momento en el mercado es único. Tengo que seguir aplicando esto. Esto es lo más parecido al real. Porque lo ves y cuando sube dices, ¿por qué no he entrado? Si es que tendría que haber entrado. Bla, 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 bla. Fuera excusas. No has entrado. Tu FIBO es muy grande. No ha pinchado fuerte lo que yo quería ver. Me tengo que fastidiar y tengo que seguir buscando la siguiente entrada. ¿Cuál va a ser? Es sencilla. Esta es más sencilla. Y esta sí que es más clara. Voy a poner la orden. No sea que se me active como antes y me pase lo mismo. Perfecto. Mi stop loss al otro lado del FIBO. Bien. Vamos a ver qué pasa. A ver si me lo quiere dar. Y de momento aquí tu trabajo es poner la orden y olvidarte y hacer otras cosas. No tengo mucho más que yo puedo hacer. Tengo que esperar. Tener paciencia que el precio toque mi entrada. Si no lo toca, no hay trade. Ni voy a entrar después, ni voy a perseguir el precio, ni voy a... Estoy dentro. Perfecto. Primer trade. Habéis visto esa entrada, ¿eh? Al PIB, la segunda, Fernando, ¿eh? Sí, sí, lo tocó, lo tocó. Lo tocó perfecto. Todo bien, Luis. Trabajando con este ejercicio que quiero que hagáis todos, si es posible. Yo ahora estoy dentro. Tengo un primer trade. Vamos a ver qué pasa. Nos hemos comprometido a hacer 20. Y yo necesito, para salir, ya lo he dicho, mi salida está clara. Yo tengo todo más claro que el agua. Entonces, mi tranquilidad es absoluta. La salida es la primera extensión de FIBO, del 382. Necesito que esto rebote un poco. Voy a usar esta herramienta, que es la extensión de FIBO NACI. Marco del mínimo al máximo. Y del máximo al mínimo. Y mi salida va a ser el 618. Está perfecto. Todo al PIB, todo hecho. Yo ya no tengo que hacer absolutamente nada. Yo ya he tirado de la palanquita. Yo ya no está en mi mano. Ya lo que pase no está en mi mano. Y acepto que puedo perder. Y acepto que un trade no significa nada. Y acepto que tengo que hacer 20. Y acepto que pagar es el coste de hacer negocios. ¿Entendéis aquí por qué es importante para psicología? Me voy a leer esto cada vez. Me lo voy a leer cada vez que haga un trade. Luis, para recordarme con mi barquito, con mi sueño abajo, que la vida tiene unas reglas. Que el mercado tiene unas reglas. Que yo quiero conseguir mi barquito. Pero, para conseguirlo, tengo que seguir las reglas de la vida y del mercado. Que son estas 5. Vamos a ver qué pasa. Primer trade. Está exactamente igual. Primer trade. Perdida. Perfecto. Voy a coger aquí. Voy a bajar. Y voy a decir. Set primero. No es el rey. No es el faraón. ¿Vale? No es el faraón del egipcio. Primer set de trades. Son 20 trades. Primer trade. Perdida. No hay nada más que yo pueda hacer. Ya me ha sacado el stop. Digo, vale. Perfecto. Puede pasar cualquier cosa. Quitamos el trade. Quito todo. Y me espero a la siguiente operación. Y así hago 20. Y es el trabajo. Esto es hacer trading. O sea, es que no tiene más. No tiene más. Hay que esperar. 3, 8, 2 y 6, 1, 8. Gracias, Rafa. 6, 1, 8, Miguel. Claro, aquí es mucho más fácil también. Porque ahora pasan las velas mucho más rápido. En persona es más difícil. Porque tenéis que tener mucha paciencia. Yo ahora aquí estoy esperando. Necesito una vela rápida. De momentum. Necesito velocidad. Bien, puede cualificarse. Necesito más velocidad. Eso no se cualifica. La hora es muy mala. Ya sé que son las 9. Apertura. Espero un movimiento fuerte para alguno de los lados. Movimiento fuerte. No, pues no tengo trade. Entonces llega por la tarde. Ese día no he hecho nada. Ese día he estado enfrente del ordenador mirando el precio. Y no he operado. No he hecho nada. Porque tengo un sueño. Y sé que para llegar a mi sueño tengo que seguir lo que he escrito. Mi plan. Mis reglas. Ojo, parece que hay algo de momentum al día siguiente. Ahí hay algo de momentum. Se puede cualificar como una entrada. Se ha movido un poquito a la baja. Yo este sí le voy a coger. Es buena hora. El stop es pequeño. Perfecto. Trade. Voy a vender aquí. Posición corta. Voy a vender aquí. Va a estar mi stop loss al otro lado. Y el Fibo voy a salir abajo. Cuando me dé. Cuando empiece a rechazar dibujaré la extensión de Fibo. Que es la salida. No me da la entrada. Me quedo con cara de tonto. Y digo, vale, pues es lo que hay. Quito mi límite. Y bajo otra vez el Fibo. Porque me puede dar otra entrada un poquito más adelante. ¿Listo? Trade 2. Y estoy tranquilo. Estoy relajado. No tengo prisa. No tengo estrés. No tengo codicia. Estoy pensando en mi sueño. Sé que es la manera de conseguirlo. No hay otra manera. Con paciencia. Con calma. ¡Uf! Esto es un stop loss. Como una casa. Llega. Te activa. Te saca. Y es lo que hay. Entonces ya llevo dos trades perdidos. ¡Uf! Parece que esto del trading no iba a ser tan fácil como me lo habían pintado. Vaya. Parece que tengo que tener paciencia. Parece que tengo que controlar el riesgo. Parece que tengo que ser disciplinado con el plan. ¿Vale? Es importante que mientras estáis haciendo el ejercicio. Seáis conscientes de lo que pasa por vuestra mente. Que os repaséis las cinco leyes fundamentales del trading. Que sepáis que tenéis que hacer un set de 20 trades. Que no debéis juzgar la regla del sistema hasta terminar el set. No debéis juzgar el sistema hasta que hayáis terminado el set. ¡Bien! Seguimos. Este 3 de esto es fuera. Son las 4 de la tarde. Yo ese día ya no opero más. Llevo dos días operando. Estoy en negativo. Perfecto. Me espero. ¡Uuuh! Aquí ha habido una noticia. Ha habido algo. Momentum. Algo ha pasado ese día. Seguro. Yo esto no me lo voy a perder. Porque este día hay una noticia. Hay algo. Y yo quiero entrar aquí. ¡Uy! Este sí que me gusta. Venga. Perfecto. Cumple las reglas. Sí. Hay velocidad. El Fibo tampoco es muy grande. De momento voy a esperar a ver si me lo hace. Me espero. Me espero. Me toca. Tengo que esperar. No me puedo adelantar. Tengo que tener paciencia. No me hace la entrada. Fijaros. La fuerza se queda. Se ha quedado a dos pips. Eso es buena señal. Suele ser que es un buen trade. Se ha quedado a dos pips. Aquí obviamente yo tengo mis estrategias cuando opero en directo. Para no perderme el movimiento. Pero ya este Fibo ya. Aunque no está. Está sin tocar. Debería de ajustarlo más arriba. Y debería de esperar. ¿Vale? Pero esto es lo más realista que podéis hacer. Aquí en TradingView. Es lo más realista que podríais hacer. En cuanto a hacer un ejercicio de ejecución de un sistema. Es la idea. Me voy a esperar aquí. Voy a ver qué hora es. Son las 10 de la mañana del día siguiente. El euro tiene mucha fuerza. Voy ajustando mi Fibo. Todo este movimiento lo quiero coger. Tengo que tener una medida máxima de stops aquí. 5,95. Este stop es muy grande. Por lo tanto voy a esperar a que el precio pinche. Y cuando pinche ya pongo un buy stop. ¿Vale? Me espero. Me espero. Paciencia. 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 Mirando el gráfico. Mirando el gráfico. Pensando en el barquito. En el barquito que me voy a comprar. Pensando en mis sueños. Con paciencia. Paciencia. Tocará el Fibo. Entrará adentro. Me esperaré. Llegará a darme la orden. Controlaré el riesgo. Etcétera. Ojo. Se ha quedado a un pip. Hubiera dado entrada. Yo he dicho que quiero que entre. Tiene que atravesarlo. Por lo menos que entre dos pips por debajo. Necesito que pinche. Que pinche el Fibo. Está difícil. Dice César. La zona roja es la zona donde estás en negativo. En drawdown. ¿Vale? Juan José. Sigo aplicando este mismo Fibo grande. Que no había sido tocado. De todo este impulso. Pero quiero que entre dentro. Y luego que sea rechazado. ¿Vale? De momento me voy a esperar. No ha cumplido lo que tengo en mi plan. Por lo tanto. Pues yo soy disciplinado. Y no hay nada que hacer. Y esto es. Trabajar como haría un trader. Esperarse. Esto es el domingo. El lunes por la noche. Porque si no. No habría gap. Me voy a esperar a que pinche el Fibo. A ver si lo quiere pinchar. Ahí lo ha pinchado. Bien. Ahí lo ha pinchado con fuerza. Yo ahora voy a poner una orden de compra arriba. Posición larga. Y mi stop aquí va a estar por debajo de la zona. Cuando empiece a darse la vuelta. ¿Vale? Estos son pequeños truquitos. Mi stop loss va a ser solo esa zona. ¿Vale? Por debajo de... Necesito que atraviese. Que se vaya. Poner un buy stop. A ver si me explico. Que lo veáis claro. Necesito que pinche la zona naranja. Que entre dentro de las líneas de Fibo. Y cuando salga afuera. Mi stop loss va a estar debajo de ese nivel. Debajo de ese mínimo que ha pinchado. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué pasa. A ver si se activa. Estoy dentro. Está claro. Se ha activado. Riesgo-beneficio 2 a 1. Bien. Otro trade. Genial. Voy a coger mi extensión de Fibo. A ver si me la ha dado. Un momento. Me la ha dado. Esta extensión me da el objetivo. El target. Este objetivo es bastante más lejano. Sería un 3.5 a 1. Stop loss es muy pequeño. Con que gane uno de cada 15-10 trades. Estoy en positivo. Si mantengo este riesgo-beneficio. ¿Me seguís? Ya estoy dentro. Se me ha activado. He visto lo que quería ver. He aceptado el riesgo. Ahora tengo que esperar. Tengo que esperar. Tener paciencia. No hacer nada. Ahora es la mala hora. Obviamente es la hora del cierre de Asia. Empieza a moverse el mercado. Tokio. Empuja. Estoy dentro. Por ahora estoy dentro. Por ahora estoy dentro. Ojo. ¿Me ha pinchado? Sí me ha pinchado. Perfecto. Buen trade. ¡Qué bien! Muy bueno. Ya estoy fuera. Ya estoy en beneficio. He hecho 3 trades. He perdido 2. He ganado 1. Y con este cacho de trade ya estoy fuera. 3 a 1. 3.5 de riesgo-beneficio. ¡Qué rico! Perfecto. Pero aún así digo, eh, tranquilo Billy, que te quedan 17 trades. Relájate. Poco a poco. Siguiente. ¿Vais entendiendo un poquito ahora cómo funciona esto? No cabe duda, Carlitos, que hacer trading es arte. No cualquiera tiene la paciencia de hacerlo. Voy tardi, Chema. La extensión de Fibonacci la tenéis aquí también. Es muy sencilla. Fibonacci, extensión. Tenéis que marcar 3 puntos siempre. El mínimo, el máximo y luego el retroceso. ¿Vale? Aquí, pam. Y os va a dar esos niveles de Fibo. ¡Qué take profit, eh! Ese ha sido fantástico. Fíjate qué trade, eh. Qué salida. ¿Vale? Y ahora voy a seguir aplicando esto todo el rato. Ad infinitum. Hasta que no termine. Hasta que no tenga para mi yate. Aquí tenemos otra posible entrada. Son las 11 de la mañana. Esta entrada me gusta, es más pequeña. Y tengo que seguir aplicando el sistema con disciplina. Y es que me da igual si llueva, si nieva, si me siento bien, si me siento mal, si tengo hambre, si tengo frío, si tengo sueño. Bueno, todo. Tengo que tener esa paciencia. ¿Lo ha activado esto o no? Ahí casi que lo ha tocado al pip. Ahí casi que lo ha tocado. Debería de haberlo tocado al pip. Yo creo que no lo ha activado. Parece que no lo ha activado. Así que voy a ser realista. Digamos que no lo ha tocado. Digamos que la plataforma se ha quedado a 0.000. Y no me lo ha dado y me aguanto. Y digo, pues vale, pues nada, me espero. Este yo ya sí que no le opero. Porque ya con esa necesito otro impulso nuevo. Voy a seguir esperando. Y así esperar. Y esperar. Y voy a coger un libro y me voy a poner a leer. Y voy a meditar. Y voy a hacer mis cosas. Mientras espero a que la fotografía de lo que quiero ver salga en el mercado. Hasta que esa foto no suceda, no voy a hacer nada. Voy a esperar. A esperar. Parece que hay un poquito de impulso bajista. Necesito más fuerza. Eso no me vale. Necesito más fuerza, más fuerza, más fuerza. Y tener en cuenta, pues, la paciencia necesaria que requiere. Ese sí me vale. Ese es perfecto. Impulso bajista. Movimiento a la baja. Me voy a esperar un poquito. Voy a poner la entrada en caso de que se pare ahí. Bien. Entre posición corta al fibo. Stop loss al otro lado. ¡Epa! Stop loss al otro lado. ¿Se me activará? Oye, ¿qué pasa? Esta sí. Esta sí. Estoy dentro, ¿no? Ahora sí. Estoy dentro. Me puedo hacer stop loss. O pérdida. Pero, claro, mi riesgo-beneficio es pequeñito. Cuarto, loss. No estoy anotando todo. Yo esto, cuando lo hago, anoto todo. El riesgo-beneficio, los pips. Anoto todo de cada trade para luego poder valorarlo. ¿Vale? Joaquín, esta es una estrategia test, tipo test. Mi estrategia de FIBO tiene más cosas. Obviamente, ¿vale? Pero, es porque quiero que veáis que una estrategia sencilla es lo mejor que os puede pasar. Porque cuando apliquéis trading y necesitáis entender esto, que puede pasar cualquier cosa, que no necesito saber lo que va a pasar para ganar dinero, que hay un reparto aleatorio entre ganar y perder, que una ventaja solo me da una posibilidad, que cada momento es único. Este es el ejercicio. Esto es lo que quiero que aprendáis. Esto es lo que quiero que os metáis en la cabeza. Para tener la mentalidad de un trader que se sienta tranquilo, paciente, relajado, y hace su sistema, y ejecuta su sistema, y ya está, y le da igual. Y hasta que no hace 20, 30, 40 trades, no toma un cambio, no puede juzgar por 4 trades, 2 trades, 1 trade, no te va a llevar a tu sueño. ¿Vale? Eso es lo que quiero que entendáis. Este es mi sistema, uno de ellos, no lo estoy ejecutando, obviamente, no estoy mirando ni gráfico diario, ni gráfico semanal, ni estoy mirando fortaleza, ni debilidad, ni estoy mirando las noticias, y aún así, de momento, estoy seguro que está en verde, por el riesgo-beneficio de ese trade tan grande. ¿Vale? ¿Entendéis? Lo que quiero, sobre todo, la psicología para Luis, para gente que me ha preguntado, quiero que entendáis que esto es hacer el trading en realidad, que necesitáis un sueño, y que, ojo, no es mala este empuje, me parece que se puede coger, es adecuado, a mi punto de vista, yo aquí tengo mi criterio, es una entrada, tiene algo de momentum al alza, el FIBO es pequeñito, mi stop está ahí, vamos a ver si me lo quiere activar, y voy a esperar, voy a poner la orden y me voy a quedar así, esperando, tranquilamente. Voy a ajustar mi FIBO, obviamente, ahí está, voy a esperar a que toque, el 382, un poquito por encima, vamos a ver. Bueno, ¿qué pasa? ¿Lo ha tocado o no lo ha tocado? Aquí, aquí es un poco, no está muy claro, ¿verdad? Porque yo, en mi pantalla, por lo menos, sí que veo que lo ha tocado. Lo que pasa es que no sé si tengo que meter la caja ahí, quizás es por eso, tengo que meter la... Pero veis que ha tocado la entrada ahí, ¿no? ¿Se ve o no? Por favor, que alguien me lo diga, sí se ve, ¿no? El pip. Bueno. Voy a esperar. Y aquí sí que podría decir, bueno, pues hubiera sido un trade ganador, sí, pero no ejecutaste, no entraste, pues te aguantas. Es lo que hay, hay que hacerlo real. Te aguantas, no entraste al trade, hubiera sido ganador, sí, también podría haber sido perdedor, pues es lo que hay. Me tengo que aguantar, me tengo que aguantarse y decir, voy a estar más concentrado, voy a ejecutar mejor, voy a estar más pendiente de la ejecución, voy a estar más pendiente de la entrada, voy a estar más pendiente de mis órdenes, ¿entendéis? Sin duda contigo cada día aprendo más, algún día no muy lejano espero visitarte, cuando quieras Rafael, es un placer. Ahora mismo estoy en una hora, Miguel, y si queréis podemos cambiar de par y de sistema. Sí lo tocó, ciertamente lo tocó, pero a mí no me activó la plataforma, ¿vale? Y eso es lo realista, es decir, pues no me ha tocado, no me ha activado, pues nada, para mí hubiera sido verde, pero no lo voy a meter, no lo voy a meter. Exacto, no tiene el spread de Tickmill, puede ser por eso. Y entonces estás aquí diciendo, eh, ¿por qué? Tal y cual, pero tienes que rápidamente detenerte y decir, espera, puede pasar cualquier cosa en cualquier momento, ese trade podría haber sido perdedor. No necesito saber lo que va a pasar, vale, pues nada, siguiente, me espero. Y tengo que esperar pacientemente aquí, sin hacer nada, esperando a que el precio se mueva, y ver lo que yo quiero ver, y esperar, y esperar, y esperar, y esperar, esperar, esperar. Hasta que veo por fin lo que yo quiero, y entonces hago trading, ¿de acuerdo? Esto es hacer trading también, solo esperar y ver el precio, también es hacer trading. Pero la ejecución se hará cuando yo tenga mi señal, y hasta entonces trabajo la disciplina, me voy a poner a mirar a mi Buda, me voy a poner a leer mis libros, voy a ver los vídeos de Carlos, voy a estar haciendo otra cosa mientras espero a ver lo que yo quiero ver. ¿Entendéis el ejercicio? No, esto es muy importante, si no lo hacéis esto, he subido la velocidad para que vaya un poco más rápido, para ver más patrones, me gusta hacer 20 trades, pero esto puede llevar un rato. Y también observar el precio es bonito, también, verlo así rápido. Bien, este trade me gusta, perfecto, me voy a asegurar de que esta vez sí que se active en la venta, vamos, esta vez sí que no se me escapa. Ya se me ha escapado un par de veces, una vez antes, ¿no? Y dos, quizás, esta vez sí que no se me escapa. Vamos a ver qué pasa. Estás ilusionado, estás con buenas expectativas, pero a la vez hay que estar tranquilo, porque sabes que no tienes el control, puede pasar cualquier cosa. Bien, yo aquí voy a entrar ya corto, ¿vale? Porque he ajustado mi FIBO bajista, yo voy a entrar aquí ya corto, aquí yo estoy ya vendido, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Qué ilusión, qué emoción. Tanto tiempo esperando para esto. Ahora voy a poner mi extensión de FIBO. Y voy a poner mi Take Profit en el 618. Perfecto, riesgo-beneficio 2 a 1. Genial. Qué bien, me está dando un poquito de beneficio, qué bien. ¿Me sacará en verde, sí o no? No lo sé, puede pasar cualquier cosa. No necesito saber lo que va a pasar para ganar dinero. Cada momento es único. Que haya funcionado la última vez no significa que vaya a funcionar esta vez. Me espero y tengo paciencia y dejo el trade abierto y espero con la operación abierta. Me voy a casa, me voy al gimnasio, me voy a comer, me voy al trabajo, me voy con mi familia. Y espero, vigilo el trade. Está todo en orden, está todo correcto. Espero, sigo esperando, sigo esperando, y espero, y espero, y espero, y espero, y sigo esperando. Obviamente aquí hay estrategias, yo ya estoy en positivo. Obviamente hay estrategias aquí para reducir el riesgo, cobrar un trozo, hacer varias cosas. Pero en este caso, yo así no me sacan el 6.1.8, lo dejo, tengo que esperar. Es mi decisión, es mi sistema, tengo que esperar. Y espero, y sigo esperando. Y me hace stop loss. Oh, qué pena. Qué pena, o qué bien, porque al menos tengo, sé que estoy viendo un sistema que al menos está respetando en cierta manera, que me ha dado un pequeño beneficio. Y a lo mejor tengo que ajustar mi salida, a lo mejor tengo que tener un plan B para cuando voy en positivo, a lo mejor tengo que, entendéis, y aquí voy trabajando. Aquí paso a la parte del trabajo del técnico, del analista, cómo puedo mejorar mi salida, cómo puedo reducir el riesgo, qué puedo hacer cuando no me toca take profit. Entonces estáis mejorando con este ejercicio. Vuestra ejecución, vuestra psicología y vuestro trabajo de hacer un plan, de desarrollar un sistema. Y lo apunto y digo, vale, pues llevo, ¿cuánto llevo? 5 trades, he ganado solo 1, he perdido 4, me tengo que, tengo que esperar, tener paciencia, todavía no sé si el sistema es bueno o malo, tengo que hacer 20 trades. Y sigo esperando, fijaros, esto lo hacen mucho también, os puede dar alguna idea para algún sistema. Pincha el 6.1.8 y luego se da la vuelta. Sí, sí que lo ha hecho, ¿eh? Cáesar lo ha hecho. ¿Me leéis, me veis? ¿Me estáis leyendo o no? Porque he perdido, veo que pierdo el chat. ¿Está bien el webinar? ¿Podéis verme? ¿Se me oye? ¿Se me ve la cámara? Yo he perdido aquí la cámara, pero bueno, sigo, si me contestáis es que se sigue viendo bien, ¿vale? Voy a leer algún comentario. Dice César, la cosa es que una vez trazado el plan, dejar que todo se ejecute hasta el final sea positivo o negativo el trade. César, si ese es tu plan, eso es así. Tienes que ejecutar tu plan hasta hacer tus 20 operaciones. Hasta que no hayas hecho las 20 operaciones, no puedes cambiar el plan. Tienes que hacer 20 trades. Cuando hayas hecho los 20 trades, si quieres, los analizas. Yo aquí, por ejemplo, en el quinto voy a poner... Estuvo en positivo bastante tiempo. Llegó a 1 a 1 de riesgo-beneficio. Entonces ya voy tomando notas, voy anotando, voy desarrollando y trabajando mi plan. Pero tengo que hacer 20 operaciones con el mismo conjunto de reglas. No voy a cambiar el conjunto de reglas hasta que no haya hecho 20 trades. Joaquín dice, te cuento algo que me sorprendió. La curiosidad hizo que visitara la Bolsa de Barcelona. Y cierto, la gente está tranquila, leyendo, hablando y yo como un tonto detrás de los gráficos. La pregunta, ¿por qué ellos están tranquilos y yo no? Respuesta, bueno, mi respuesta. Ellos saben lo que hacen y yo estoy aprendiendo. Claro, así es, con calma. Joaquín, te lo tienes que tomar con mucha calma. Gracias por avisar, chicos. Veo que ahora ha vuelto la cámara. Gracias. Muchas gracias, chicos. Seguimos. Bien. Euro dólar, estoy esperando. De momento estoy esperando. Solo he hecho 5 o 6 trades. Ojo, aquí sí que hay un pulso bajista. Este me gusta. Es de calidad. Cumple mis reglas. Voy a tirar mi FIBO. Bueno, a ver si me da la extensión. Y voy a tirar mi FIBO bajista desde el máximo hasta el mínimo. Voy a poner mi entrada. Voy a estar muy atento porque ya he aprendido la lección de la plataforma. No quiero que no se me ejecute el trade. Y voy a esperar. Vamos a ver qué pasa. Fijaros qué impulso bajista. Esto sí que es un impulso bajista. Aquí el FIBO todavía no es tan grande como espero. Todavía puedo entrar directamente. Vamos a ver si me quiere dar la entrada. Espero el retroceso normal de siempre. Ajusto mi FIBO hasta el mínimo. Muy importante. ¿Vale? Que tengáis el FIBO siempre bien puesto. Mi entrada en su sitio. Vamos a ver si me activa o no me activa. Esta es muy buena. Esta entrada me gusta mucho. ¡Eh, eh! Estamos dentro. Estamos dentro. Va con mucha fuerza. Todavía no me ha sacado. Tengo el stop un poquito por encima. Aquí estos trades son los que entras y de repente ya vas en negativo. Dices, Dios, qué miedo. Cuidado que va mi contra. Tengo el stop al otro lado. Vamos a ver qué pasa. Muchas veces estos son los mejores luego, ¿eh? ¡Ay! Me ha sacado el stop. Fijaros, me ha sacado al PIB. ¡Qué pena! Me ha sacado. Pues tengo que apuntarlo y decir, pues es una pérdida. ¡Oh! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Oh, qué bien! Porque al final cuando termine los 20 trades quizás el sistema sea bueno. Bien, aquí puedes tener otra opción, que es decir, oye, este trade ha sido perdido, pero si rompe este FIBO ahora bajista, podría dar otra vez otra entrada. Podría ser interesante. Podría añadir esa regla. En este caso no lo voy a añadir porque obviamente tengo que ser disciplinado, pero para una siguiente ejecución me apunto la idea. ¿Qué pasa cuando pierdo un trade y luego otra vez vuelve a entrar al FIBO? Puede ser otra regla más. Entonces vais desarrollando vuestro sistema, vais aprendiendo, sobre todo, que es lo importante. Y no os habéis gastado ni un euro, no os habéis gastado nada, ¿de acuerdo? No estáis gastando dinero en esto, ¿entendéis? Yo me voy a esperar. Aquí se podría decir incluso que podría haber hasta otro trade de largo. También aquí hay que ser listo y decir, oye, espérate, quizás esto pueda ser un trade de largo también, ojo. ¿Vale? Y voy a ver cómo se comporta el precio en esta zona. Eso es un impulso alcista. Bien. Por ahora está aguantando cerca del 618. Es la hora tonta del día, ya son las 9 de la noche. Ese día ya sé que no voy a operar. Fuera. Estos dos FIBOs, este está tocado. Ya ha sido tocado, solo voy a operar FIBO nachis frescos. Y este quizás lo voy a mantener como referencia. Vamos a ver cómo se comporta. De momento no voy a entrar ahí. Y esperas, y esperas, y esperas, y tienes paciencia. Y cuando te pase por la mente que quieres hacer un trade, vuelves a tu sueño y dices, eh, espérate, que yo tengo un sueño, chulo. Espérate un momentito. Eh, que tengo un sueño. ¿Vale? Tengo una meta, tengo un objetivo. De acuerdo, y tenéis que motivaros, tenéis que ayudaros, apoyaros y decir, yo voy a ser disciplinado. ¿Vale? Porque tengo un sueño. Bien. Vamos a ver cómo se comporta. Empieza la siguiente jornada. Este trade no es, no, no me parece, cumple, el FIBO no está tocado y no me parece un mal trade, cumple este momentum alcista. El precio se está aceptando cerca de máximos, por lo tanto es una buena señal. Yo voy a entrar ahí, mi Take Profit de momento arriba, cuando me dé la extensión ya veremos. Vamos a ver si me lo quiere dar. Ahí está mi entrada, mi stop. Vamos a ver qué pasa. Otro trade. Aquí hay que ajustar el FIBO en consecuencia, la entrada en consecuencia, todo tiene que ser ajustado lo más realista posible, ¿eh? Siempre hay que ser realistas, porque si no luego, a la hora de la verdad, tenéis problemas y tenemos vicios. Fijaros, no llega a dar la entrada, el precio tiene un impulso muy fuerte, pero para mí sigue siendo otra entrada, es otra entrada, me da igual. Estoy tranquilo, perfecto, siempre el mercado es infinito, abundancia infinita, esto se va a mover siempre, se va a mover mañana y pasado mañana y pasado mañana. Esto no va a parar de moverse. Voy a poner mi entrada. Vamos a ver si me lo quiere activar. Estamos teniendo mala suerte con las ejecuciones, fijaros. Otra vez, se queda muy cerca, hay otro impulso alcista. Ahí tú te muerdes las uñas, estás en casa diciendo, pero qué pasa, pero por qué, segunda entrada, no perseguir el precio, ¿vale? Ahí hay que aguantarse. Segundo intento, vamos a ver si ahora me lo quiere, he ajustado el FIBO al momentum, a todo ese movimiento alcista, desde el origen y voy a seguir esperando. Un descuento, por favor, quiero un descuento, venga, dame un descuento, pero ¿qué le pasa al euro? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Y mientras tanto, todo lo que se os pase por la cabeza, todas vuestras dudas, vuestros miedos, vuestras historias, tenéis que trabajarlas. Tenéis que trabajar eso, ¿vale? Que eso os va a ayudar mucho. Este parece que sí que nos lo puede activar, vamos a ver. No, sí, no, paciencia. Y mientras tanto estoy esperando, esperando a que el precio llegue a mi orden. No hay nada que yo pueda hacer. No voy a comprar, no voy a perseguir el precio, no voy a hacer nada. Solo esperar y esperar y esperar. Un día y otro día y dos días y una hora y dos horas y por fin se acerca el precio, me tocará, no me tocará. A ti te da igual, te da igual, porque sabes que tienes que ser disciplinado, puede pasar cualquier cosa, cualquier momento. Ahí estoy dentro, tengo entrada, ya me ha dado la entrada, perfecto. En el momento en el que empiece a rebotar, pongo mi extensión de Fibo. Vamos a ver qué hace, estamos dentro. Vamos a ver, el precio está aguantando, ya tengo un trade. Y mientras tengo el trade abierto, van a venirme miedos, van a venirme codicia, van a venirme inquietudes, miedo, ganas de cerrar, información falsa de noticias, informaciones que si el grupo de no sé qué, que si me ha dicho Pepito que cierre, que va a bajar. Entonces aquí tenéis que blindaros, meteros en una caja, decir yo tengo un plan y lo voy a seguir pase lo que pase. Y hasta que no haga 20 trades, no puedo juzgar el sistema. Así que voy a tener disciplina, esto es parte de un todo y me voy a esperar. Necesito 20 operaciones para juzgar el sistema. Ahí está mi salida en el 618, mi entrada está adentro, acepto el riesgo y voy a esperar. Nos ha sacado el stop, fíjate, ahí hay que ser realista también, ahí me ha ticado, me ha hecho el tic. Estoy fuera, otra pérdida y dices, ¿por qué? 7. Otra vez también aquí dicen, revisar el stop loss. Aquí dices, eh, eh, ¿qué pasa? A lo mejor me interesa que revise, que tenga que revisar el stop loss del trade número 7. Voy a hacer una foto de la pantalla, voy a anotar todo, voy a revisar todo y voy a analizar qué está pasando. Porque ha pasado un par de veces. En el 5 y en el 7, revisar el stop loss. Y voy a ir aprendiendo sobre el mercado, voy a aprender sobre el sistema. Este trade es perdedor, hay que ser realista. Aunque ahora estuviera en verde, estuviera, tengo que volver al presente y decir, esto ha tocado mi stop, en la vida real estaría fuera, es un trade perdedor. Cuanto más realistas, sinceros y honestos seáis con vosotros mismos, mejor. ¿Bien? Y ahora tengo que esperar, voy a acelerar un poco la velocidad, tengo que esperar, tengo que esperar, esperar, esperar. Y aquí es donde está lo que os digo, que si a veces os toca, esta idea para la gente que ya lleva un tiempo usando Fibo, aunque toque el 618 y lo pinche, luego podéis hacerse aquí una segunda reentrada, a veces. El ejercicio no es ganar dinero, ganar pips, es trabajar la consistencia, la psicología, la ejecución. Y esto lo podéis hacer, gastar una hora al día en este ejercicio, con el sistema que queráis, de cualquier manera, tener paciencia, esperar y trabajar vuestra psicología, vuestra ejecución. Yo así me podría pasar horas, porque me encanta este ejercicio. Segunda entrada, tengo otra aquí, impulso alcista, perfecto, posición larga, voy a poner mi entradita, mi stop loss ahí, genial. A ver si me lo quiere activar. Vale, ya sé por qué no me había activado los otros trades, porque tiene que estar metido esta cajita, tiene que estar justo en la vela. Si no está dentro de la vela, esa caja no activa, solo lo va a activar, es decir, si yo me pongo esto aquí, solo activará la orden a partir de esta zona. Entonces en el momento en el que yo pongo ahí, ya me lo da por activado, ahí está. Ahí, hay que ser sincero, honesto, realista. Ojo, estoy largo, segundo trade, bien, perdón, segundo trade, digo, voy por el octavo. Estoy dentro, bien, extensión de FIBO, he parado un momento para que no se me vaya, tiro mi extensión de FIBO, 618 está arriba. Riesgo-beneficio 1.86, vale. Vamos a ver qué pasa si me sacas, octavo trade, y esperando, y esperando el momento en beneficio, esperando, esperando, esperando. O me ha sacado, otra vez. Lo mismo, octavo, pérdida. Estuvo en positivo también bastante tiempo. ¿Llegó al 1 a 1 en el positivo? Sí, casi, más o menos. Se podría decir que casi que llegó a 1 a 1, entonces tengo que anotar todo esto, porque esto va a ser fundamental cuando yo haga mi mejora de mi sistema. No estoy arriesgando ahora mismo ningún dinero, solo estoy trabajando la ejecución, estoy viendo el plan, el sistema, todo. Por supuesto, ahora mismo la muestro, segundo. Bien, y tengo que anotar y decir, vale, muchas veces el precio va en positivo y luego se va en mi contra. ¿Qué puedo hacer para mejorar eso? Bien, de todas formas os digo que hoy, no es por nada, pero estamos teniendo mala suerte con esta ejecución en esta zona del euro. Yo, en el 2017, probablemente estuviera muy en rango, porque no veo una dirección tampoco muy clara. Estamos teniendo un poquito de mala... Pero es esperado, lo tienes que tener en cuenta eso también, claro. Que hay meses que estás en rojo y luego de repente hay 5 meses que estás ganando dinero, ¿vale? Impulso bajista, otra vez, momentum a la baja, velocidad, yo quiero venta, tengo que seguir disciplinado, aunque haya perdido 8 operaciones, no he terminado de hacer las 20. Tengo que seguir disciplinado, juzga, o sea, esto no lo puedo juzgar hasta que no haga 20. Ojo, tengo entrada, bien, esta también. ¿Cumple con el plan? Sí. ¿Tengo el stop loss en su sitio? Sí. ¿Tengo el take profit en su sitio? Sí. ¿Tengo el riesgo controlado? Sí. Pues hala, le das al play y que haga el precio lo que quiera. No está en mi poder. Y no me lo voy a tomar personal, perder un trade o no, me va a dar igual. Y este trade lo saco con un 2 a 1 de riesgo-beneficio. Bien, tengo una ganancia. Y este respiras y dices, uff, esto del trading es duro, ¿no? Y dices, wow, esto del trading, madre mía, lo que hay que estudiar, lo que hay que trabajar para sacar una ganancia. Bien, riesgo-beneficio 2 a 1. Aquí lo voy a hacer de una manera muy borrador, muy en sucio, ¿vale? Yo esto lo voy a hacer en un Excel, siempre, cuando haga este ejercicio. Voy a abrir un Excel y voy a anotar todas las entradas, precio, stop loss, riesgo, riesgo-beneficio, hora del día, día de la semana, mes, fecha. Voy a anotar todo lo que pueda, qué hora era, etc. De momento llevamos solo dos ganancias. Esta tenía un riesgo-beneficio de 3,5 a 1. Esta tenía un beneficio de 2 a 1. Todavía probablemente estemos en negativo, pero no he terminado de hacer los 9 trades, los 20 trades. ¿Entendéis un poquito cómo funciona esto? Esto es para Joaquín y para el resto, para que sepáis cuáles son las 5 leyes fundamentales del trading. Mario pregunta, ¿con relación al stop loss, para ti que es muy grande en pips? Cuando el stop loss, el Fibo es tan grande, entre el 3,8,2 y el 6,1,8 es tan grande, que es más de la mitad del ATR, por ejemplo. 50 pips, 40 pips, 50 pips, para mí es más de lo que yo quiero en intradía. Miguel dice, cuando se esté en positivo, el plan B es modificar el stop loss para evitar esas pérdidas indeseadas. Preferible que toquen los stop loss en positivo y no en negativo. Eso es así, Miguel, es tu punto de vista, es tu idea, debes de trabajarla, integrarla y que sean los números, que sean el trabajo, las cosas empíricas, lo racional, empírico y lo más científico y práctico y realista posible, lo que te confirme o no, que no sean nuestros puntos de vista humanos. Joaquín dice, Carlos, ¿podrías mostrar la lista de los preceptos? Ahí lo tienes. Esos movimientos son los que me acuentas, dice César, así es. Se puede colocar el stop loss 2 pips debajo del fibo para que el algoritmo no lo coja. César dice, Carlos, ¿por qué te centras en el 3,8,2 y en el 6,1,8? Pues porque, ah, en el 3,8,2 y no en el 6,1,8, porque a mí me gusta entrar directamente aquí. Entro directamente en el primer nivel y así me aseguro la entrada. Si quiero entrar en el 6,1,8, por ejemplo, en este caso, nunca hubiera tenido la entrada, ¿vale? Pero aquí, como digo, he puesto unas reglas muy sencillas para que el ejercicio sea fácil. Ahí nunca llego a tocar la línea de arriba, por lo tanto, la entrada hubiera sido, fijaros que he traído un stop pequeñito, riesgo-beneficio 2 a 1, salida del 6,1,8, todo el libro. Le hago una foto, me lo pego ahí y digo, esto es lo que quiero ver. Seguimos. Y aquí hay otras estrategias que no estoy explicando, pero yo aquí tengo otra estrategia que hubiera seguido. Y que hago lo mismo, digo, espérate, pero si tengo otro trade, tengo otro trade fantástico. Tengo otra entrada muy interesante en esta zona porque hay momentum bajista. Voy a poner mi orden, mi velocidad, posición corta, entrada está ahí, take profit abajo. Vamos a ver si me lo quiere activar. Y tengo que seguir disciplinado día y noche, llueva, nieve, tenga frío, tengo calor, tenga hambre, tenga sueño. Este el mercado como esté, tengo que seguir disciplinado. Todo el día suma y sigue, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Estoy dentro del trade, perfecto. Vamos a poner mi extensión, la extensión de FIBO, que me va a dar la salida. Tienes go-beneficio de 2 a 1 también, perfecto. Vamos a ver qué pasa. Parece que puede ser otro trade ganador, estamos en positivo, fíjate, fíjate, ole. Otro trade ganador, 2 a 1. Y de repente dices, ahí va. Si es que resulta que lo que necesitaba era tener paciencia. Es que resulta que lo que necesito es ser disciplinado. Es que resulta que hasta que no haga 20 trades no puedo juzgar. ¿Vale, Luis y compañía? No, Fernando, dice, 7 pérdidas ya se bajó la cuenta. No, porque yo estoy arriesgando un 1%, Fernando. Y he perdido, perdido, ganado, perdido, 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 ganado, ganado. ¿Vale? Aquí he aumentado el riesgo. Además, si tú arriesgas un 1%, no vais a perder la cuenta con 7 trades. Ahora ya empiezo a estar casi en positivo o break-even, casi plano. Ya no he perdido, ¿vale? Buen ejercicio, nos muestra lo paciente que debemos ser. Exacto, Andrés, también nos muestra que en nuestra cuenta vamos a tener periodos en los cuales nuestro sistema, esto es el dinero de nuestra cuenta. Nuestro sistema va a empezar perdiendo. Gana un poco, pierde, gana un poco y luego de repente empieza a ganar. ¿Vale? Y dices, luego otra vez toca perder un tiempo, y luego otra vez toca ganar. Si yo no soy disciplinado en estas zonas, las que toca perder, con el riesgo, sigo el plan, si yo aquí me vuelvo loco, es cuando pierdo todo. Esto es lo que está pasando ahora. Ahora mismo el sistema ha empezado perdiendo y luego parece que está empezando ahora a ganar un poquito. Entonces necesito esa disciplina, esa paciencia. Claro, cuando uno gana se motiva mucho más, ¿cierto? Estás más motivado también, depende de la persona, pero este trade ha sido muy limpio, muy bonito, fantástico, perfecto, y voy a seguir aplicando esto ad infinitum, porque voy a decir ahora, oye, espérate, que esto parece que ahora está cogiendo fuerza bajista, parece que está tendencial, vamos a seguir vendiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque cada momento es único, no necesito saber lo que va a pasar para ganar dinero, tengo que ser disciplinado, voy a hacer otra entrada aquí, si se activa, genial. Bueno, pues esta me la he comido, he tenido que pagar, pues he perdido, y hay que ser realista y decir, ah, pues he perdido otra entrada aquí. Perfecto, y tenéis que hacer 20 trades, chicos, ¿me seguís? ¿Entendéis lo que estoy haciendo? Los, voy a hacer otro. Y ahora tengo impulso alcista, impulso alcista, voy a borrar todo y voy a decir, eh, esto es una entrada de compra para mí, voy a poner mi orden, un buy stop, un buy limit, stop los ahí, vamos a ver si lo quiere activar, vamos a ver qué hace. Vale, estamos dentro, tengo que ajustar mi Fibo, yo ahí estoy dentro, vamos a ver, otro trade. Y estoy esperando y esperando horas y horas con el trade abierto, ¿qué pasa? Yo aquí, por ejemplo, entraría, probablemente cerraría la operación, ¿no? Pero la voy a aguantar por el ejercicio, no se activa, voy a marcar el, no se activó el stop, voy a marcar, ahí estoy siendo realista, se quedó a un pipo, pero no llegó a activarse, se quedó muy cerca y voy a marcar mi take profit arriba, siendo realistas y voy a esperar, a esperar, a esperar, ahora sí. Y voy a seguir y voy a decir, oye, es que casi llegó uno a uno, seguro, ha llegado uno a uno, lo mismo, y voy a anotar. Estuve en positivo bastante tiempo, llegó a uno a uno, ¿vale? ¿Qué tal os parece este ejercicio? Ahora sí, ahora os escucho. ¿Qué tal? ¿Qué os parece? Jonathan dice, Carlos, como un perfecto inicio de semana, cuando sea grande quiero ser como tú. Gracias, Jonathan, un abrazo fuerte. Juan José dice, cuando vamos perdiendo, acordarnos de los trades ganadores, cerrar los ojos y reproducir ese sentimiento ganador en la mente y seguir operando. Me gusta mucho. Eso es, Jonathan, para esta estrategia sí, espero el impulso reciente más fuerte. Necesito un impulso para el FIBO, si no, no tiene sentido. Yo puedo poner el FIBO en cualquier sitio, Jonathan. Para este ejercicio, para este sistema, necesito que haya un movimiento. Si no hay movimiento, ese FIBO no tiene mucho sentido, ¿vale? Bien, tener en cuenta una cosa. Aquí, a lo mejor, si filtro un poco el sistema, si lo limpio un poco, me puedo quitar alguna pérdida, en el sentido de que puedo decir, oye, pues la tendencia a lo mejor es bajista, solo voy a coger FIBO hacia abajo, etc. Pero para hacer el ejercicio práctico, tengo que ser realista, poner una entrada mecánica, sencilla y esperar. Venga, el último trade. Vámonos con un trade ganador, ¿no? Bueno, vamos a hacer el último. Venga, voy a esperar a que haya un impulso bajista, velocidad, desequilibrio. Esta zona podría valer, ha sido un poco... Es un poco grande, por lo tanto, yo voy a poner aquí un sell stop. Si ahora el precio quiere salir para el otro lado, yo entraría, porque ha pinchado el FIBO, si lo rechaza, entro corto. Ahí tengo un corto, bien puesto, perfecto. Voy a poner mi stop, según la regla que os he comentado antes, al otro lado. Y voy a buscar el retro... el impulso... el... perdón, estoy yo bueno. La expansión de Fibonacci. Mi salida está ahí. Riesgo-beneficio 1, 3,5. Y estoy vendido. Último trade. Nos vamos en verde. Fijaros que stop más pequeño, ¿eh? Ahí me ha sacado otra vez. Aquí es cuando lo que hablamos con... Con Rodrigo, lo que hablamos con César, de decir, del esperar, de ver cuándo cerrar aquí. Pero fijaros, al final hubiera continuado bajista, ¿no? Vale. Total, la cuestión es que está claro que el sistema tiene potencial, que yo tengo que estudiar y trabajar sobre todo las salidas, el stop loss, la ejecución. Y que necesito paciencia, sobre todo. ¿Por qué? Porque tengo un sueño. ¿He terminado los 20 trades? No. Solo llevo 12, 13 trades. Cuando termine todos los trades, voy a ver el resultado. Y voy a decir, me gusta este sistema, no me gusta, me gusta el resultado, no me gusta, merece la pena aplicar, mejorarlo, no merece la pena, cambio las reglas, no las cambio. Y vuelvo otra vez de la pizarra a la plataforma, vuelvo a hacer la ejecución, el forward test. Si tengo dudas en la psicología, tengo miedo, tengo codicia, tengo avaricia, tengo algo de esto, voy a leer esto todo el rato. Puede pasar cualquier cosa. No necesito saber lo que va a pasar para ganar dinero. Hay un reparto aleatorio entre ganancias y pérdidas. Una ventaja solo implica la mayor posibilidad de ocurrencia de un suceso. Cada momento en el mercado es único, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, y con esto os aseguro, chicos y chicas, que este ejercicio que os acabo de enseñar, esta chorrada, que parece una chorrada, una tontería, es muy buena. Y os va a mejorar vuestro trading. Mejor que cualquier cursito, que cualquier sacacuartos, que cualquier vendemotos que haya por ahí. ¿Por qué? Porque están las cosas claras. Necesito una meta, un sueño, un plan de trading mecánico, sencillo, que yo no tengo que volverme loco, que no esté siempre con estrés. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Tienes muy claro lo que tienes que hacer. Necesito comprender e integrar las cinco leyes fundamentales en mi entorno mental y una herramienta para ejecutar. Ya está. Bien, cuando trabajéis con esto, esto os dará esa psicología de trader, os dará esa mentalidad ganadora, os dará esa solidez, esa tranquilidad y luego cuando hagáis trading en real, pues diréis, pues bueno, yo ya sé cómo funciona esto, voy a poner mi entrada aquí como siempre, me voy a esperar, voy a poner mi stop, que haga lo que tenga que hacer y ya veremos. Lo que tenga que ser será y punto. Porque ya venís con esa energía, ya tenéis ese trabajo mental, ya tenéis esa historia en la cabeza, no tenéis esa práctica, ¿vale? Es muy importante. Claro, es difícil, obviamente es difícil, nadie dijo que fuera fácil. Esto no es un paseo por el parque, si no, no habría nadie, digamos, todo el mundo estaría haciendo trading, o sea, habría dinero gratis para todos y esto sería la la lan, ¿vale? Y no es así. He hecho alguno, Juan José, pero lo volveré a hacer. Claro, se puede agregar que solo se entra a favor de tendencia, etc. ¿Qué tal? ¿Os ha gustado el ejercicio? No lo habíamos hecho nunca y era importante. Te ha gustado, Jonathan, ¿cierto? ¿Os ha gustado? Gracias, Mireya. Un abrazo fuerte. ¿Me puedes compartir el link de Intriding View? Dice Rodrigo, pues es muy sencillo. www.intridingview.com ¿Listo? Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, alguna feedback, sugerencia, algo que os haya gustado, no os haya gustado, que queráis añadir, todo lo que sea mejorar, nosotros estamos siempre abiertos a mejorar y a seguir avanzando. Por favor, podéis contactar a TIC1000 directamente o a un servidor en esas direcciones. Espero que os haya gustado esta clase. Esto es psicología, Luis, y para ti y para los demás que estáis teniendo problemas, este ejercicio, centraros en pensar en las 5 leyes fundamentales cada vez que hacéis una operación. Leerlo en voz alta, grabároslo a fuego y poco a poco se irán integrando en vuestra mente. Este ejercicio es muy importante, chicos, muy, muy importante. Espero que lo uséis correctamente, espero que os valga para mejorar vuestro trading y que os haya gustado. Nos vemos mañana a las 9 y media en Café y Mercados. Ahí sí que habrá Café y Mercados mañana. Gracias, Orlando. Impresionante. La idea es buscar discontis en el favor de la tendencia. Espero que os haya gustado estas sesiones de calidad, gratuitas, para todos y todas. Chicos y chicas, os mando un abrazo y un beso fuerte a todos mis queridos traders del planeta, del globo terráqueo. Un saludo a toda la gente que nos ve en diferido. A practicar, Luis, espero que te guste, que no se te olvide las 5 leyes fundamentales para la disciplina. ¿Vale? ¿Vale? Es una buena idea, Rafa. Me resolviste mi problema de probar la estrategia. Ya lo tienes. Gracias, Lu. Tengo Forex Tester, ¿eso me puede servir? Sí, puedes usar el Forex Tester para esto también, ¿vale? Y luego exportas todos los datos y lo analizas. Chicos, espero que os haya valido. Espero que... Es que no puedo seguir más. Llevamos una hora y diez de clase. Espero que os haya valido mucho esta clase. Os la he hecho de corazón, ¿eh? Esta lo hago con mis alumnos. Lo complicamos un poco más, pero de corazón. Que os aporte todo lo que pueda, ¿vale? Mañana estáis aquí a las 9 y media, hora española, Coffee and Markets. Hacer muchos pipos mañana. Hasta mañana. Un abrazo fuerte. ¡Buen trading! Un saludo de Tito Charlie y Tick Mill, por supuesto, que es el broker que patrocina estas sesiones. Un abrazo fuerte a todos. Hasta mañana. Adiós, amigos. ¡Buen trading! ¡Chao, chao!